Le damos la cordial bienvenida a esta Milton Cariapasa, ya conectado con nosotros, el expoblador Aymara. Le vamos a dar la cordial bienvenida. Gilata Milton, ¿cómo estás? La misera aquí, Uyaka, Mérida, Maimaya, Baja, Baja, Buna. Un saludo, un saludo cordial, profundo, a todos nuestros hermanos y hermanas que habitamos en esta querida patria de Perú. También componemos, obviamente, más de 55 nacionalidades que existimos en este territorio. Hablamos más de 47 lenguas. Y gracias por permitirnos hablar, porque creo que nos sentimos a veces personas sin voz, que no nos permiten a veces hablar por los medios de comunicación. Muchas gracias por la invitación y saludar a todos los hermanos y hermanas del Perú profundo. Sí, por favor, ¿podrías hacer primero una reacción de lo que se ha expresado el día de ayer el congresista Juan Carlos Lizar Saburo? Bueno, yo lamento el comportamiento. Nada diplomático, nada profesional, nada humano. Creo que ha sido una reacción de ira, de odio, de racismo y de exclusión. Eso sucede cuando realmente hay personas y seres humanos que viven encapsulados, que viven en una burbuja, y no ven más allá de sus narices, y no han visitado y no conocen la profundidad de nuestro país y de nuestra patria. Yo lamento y rechazo contundentemente esas expresiones. Esperamos de que reflexione y pueda pedirse las disculpas. No solamente al pueblo Aymar, sino pedir disculpas a todos los pueblos y nacionalidades indígenas del mundo, porque lo que ha hecho es prácticamente denigrar, ofender y agredir a la historia de los pueblos ancestrales originarios que vivimos y antecedemos a la conformación de los estados-nación. Eso es lo que no se comprende y lo que no se entiende. Milton, justamente a ver, el día de hoy también la ministra de Cultura en Bolivia, la señora Sabina Orellana, se refería hacia el congresista, ¿no?, como una ofensa, y fue muy enfática al señalar que el congresista no conoce el aviallala, los pueblos del aviallala. ¿Qué es el aviallala? Bueno, el aviallala es una denominación ancestral originaria que comprende el territorio de todos los pueblos indígenas originarios. Está ubicado desde los cuatro puntos cardinales, ¿no? Es un término infinito. Prácticamente nuestros pueblos ancestrales antiguamente lo denominaron así, un territorio en crecimiento y en expansión, ¿no? Un territorio en florecimiento. Eso es lo que significa el territorio, el aviallala en sí, ¿no? Entonces, definitivamente tiene razón la ministra. Como dije al empiezo, hay pues personas que no comprenden y no entienden. Creen que la ciudadanía homogenizada, ¿no?, simplemente es conocedor de un símbolo patrio o de unos símbolos patrios que están establecidos en la Constitución y que el Estado los reconoce y que dentro de ella no comprenden otras nacionalidades, como es en el caso peruano. Y lamentablemente yo debo decirle al señor congresista que tiene que hacer una reflexión profunda y que tiene que revisar la historia de los pueblos originarios, ancestrales. Y quiero decirle que pueda un poco culturizarse, un poco leer, ¿no? Y no encajarse, no encapsularse en Lima, no meterse en esta burbuja individualista, excluyente. Milton, una consulta. Usted también forma parte de lo que están pidiendo el paro contra la presidenta Dina Boluarte y quisiera que escuche con nosotros el anuncio que han hecho en tres idiomas, español, aymara y quechua, en Lima, en la Plaza Dos de Mayo, contra el gobierno de Dina Boluarte. Vamos con el video, por favor. El decreto de huelga nacional indefinida, con profundo sentimiento de identidad nacional, público, cultural y de soberanía nacional, nos pronunciamos ante el pueblo peruano. Los pueblos quechuas, aymaras, yachanincas y afroperuanos de la costa, tierra y selva, expresamos un saludo fraterno y de unidad a todos los peruanos. Segundo, ya suman 74 muertos asesinados por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas del Gobierno de Dina Boluarte y su gabinete sanguinario. Tercero, ante la indiferencia y mentiras de nuestros gobernantes y de los medios de comunicación, hemos venido a Lima a decirles con firmeza, basta de matarnos y de desprestigiar y perseguir a nuestras organizaciones, líderes y dirigentes, acusándoles falsamente de ser terroristas. Cuarto, para derrocar a este gobierno jerocida, las regiones convocamos a las organizaciones de Lima fundirnos en una sola fuerza, porque la unidad es el arma más poderosa del pueblo para vencer a las almas del juego de las Fuerzas Armadas. Invitamos a los dirigentes, líderes del pueblo, renunciar al caudillismo, sectarismo y oportunismo político es un insulto al pueblo observar aferrarse al poder a la señora Dina Boluarte. Por las consideraciones expuestas, se decreta artículo 1, huelga nacional indefinida a partir del viernes 3 de febrero, llamar a todas las regiones a organizar contingentes de refuerzo y para garantizar la ejecución de la huelga nacional indefinida en sus regiones por la renuncia de la señora Dina Boluarte y el cierre del Congreso, por la libertad de los líderes, dirigentes y luchadores sociales injustamente detenidos, quienes firman esto es el Comité Colegiado de Lucha Nacional. Lima, 2 de enero del 2020. Usted está en Puno y quisiera saber si están, digamos, cómo van las protestas en Puno, a su vez que han anunciado una huelga indefinida en Lima. Las personas que están llegando, digamos, de diversas delegaciones hoy día han entrado por el cono sur y mañana se hace la marcha de los cuatro conos. Ustedes, ¿cómo está la organización luego de, ya van a ser dos meses de protestas? Lo que se está viéndose en la actualidad es efectivamente la reacción luego de haber recibido insultos, agresiones y, peor aún, nos hayan asesinado, nos hayan matado, nos hayan asesinado. Esto nos hace acordar a la época colonial, donde lamentablemente hubo gente que no nos quiso ver, que no nos quiso escuchar. Y queremos puntualmente deslindar dos asuntos importantes. Nos están confundiendo con los grupos radicales de izquierda, con los extremistas, aunque son muy seguidores y fanáticos del marxismo, del enemismo, del homoísmo, lo cual deslindamos categóricamente, que no nos confundan. Hoy, el pueblo movilizado está compuesto por hombres y mujeres indígenas originarias y ancestrales. Por eso es que nosotros estamos enarbolando nuestra huipala, nuestra huipala. No es bandera, no es bandera. Ojo, queremos dejar en claro, esto es una huipala, no es bandera. Entonces, desde ahí tenemos que empezar a entender verdaderamente lo que significa la esencia de la simbología de nuestras culturas antinamazonas. Hay una colectividad que se expresa desde las comunidades ancestrales originarias en reciprocidad, en solidaridad, en sentimiento, en amor por su patria, por su tierra, por su territorio. Aquí no hay financiamiento externo, aquí no hay injerencia externa, aquí hay una voluntad solidaria en rechazo a un gobierno que nos dio espalda durante estos 201 años de vida republicana. Los pueblos indígenas originarios estamos exigiendo el derecho a ser reconocidos como tales, el derecho a existir, el derecho de nuestros derechos colectivos que no son reconocidos en esta constitución política. Entonces, más allá de todo eso, queremos nosotros vindicar, vindicar y decir al pueblo peruano que nosotros también somos parte de esta patria, somos parte de este territorio. Tenemos concepciones de vida, de tiempo... Ahí se puede ver el gobierno regional de Puno que declaró a la Huifala como símbolo de los pueblos originarios quechua, saimaras, uros y mestizos en la región Puno. Ese es del año 2022. Hay una ordenanza regional número 006 del año 2022 que ha sido publicada en el diario del Perú, el 15 de junio. Entonces, yo creo que eso implica a que puedan ya de una vez por todas entender de que el Perú está compuesto por nacionalidades. Hay 55 nacionalidades ancestrales originarias. Estamos ahí viviendo, tal vez en la clandestinidad, pero ahora que nos visibilizamos con nuestros emblemas, con nuestra simbología, estamos despertando la ira, el odio de esos hermanos, de esos hermanos que no nos quisieron ver, que no nos quieren ver, que no nos quieren escuchar. Entonces, yo llamo a la reflexión de que los peruanos, entre las nacionalidades originarias y todos que vivimos en esta patria, podemos convivir en armonía y en equilibrio, pero respetándonos. Si no nos respetamos, no vamos a poder construir una patria. Por eso es que los pueblos ancestrales originarios estamos alzando nuestra voz de protesta. No somos vándalos, no somos terroristas, no somos como nos consideran sociedades de tercera o de cuarta categoría. No lo somos. Y por esa razón, yo quiero culminar diciéndoles que esta uvipala, esta uvipala que lleva siete colores del arco iris, no es un invento de un ser humano. El hombre andino amazónico era observador, es observador, es interpretador del comportamiento del cosmos y de la naturaleza. Nosotros convivimos con la naturaleza, nosotros conversamos con la naturaleza, con todos los seres vivos que convivimos. Por tanto, esta uvipala expresa la unidad en la diversidad. Somos diversos, a la vez somos uno. Esa es la unidad que expresa esta uvipala. Cada color tiene su significado y no puede ser un mantel de chifa. Señor congresista, por favor, yo le llamo a la reflexión y respétenos. Respétenos nuestras cosmovisiones andino-amazónicas. No vamos a permitir ni vamos a tolerar que nos sigan excluyendo y nos sigan maltratando. Ya fue suficiente el maltrato. Hoy queremos empezar a plantear nuestras propuestas, nuestras alternativas de vida, nuestras alternativas en tema político, económico, cultural, espiritual, religioso, en fin. Entonces, lo único que estamos pidiendo es que nos escuchen. Nos escuchen y nos sentemos, y a la vez también la propuesta que están planteando el movimiento social, juntamente con el movimiento indígena, bueno, pues es respaldado por todos nosotros. Y yo creo que esa agenda se tiene que hacer respetar. Por favor, ya no queremos más. Sí, Milton. Muchas gracias. Sí, Milton, muchísimas gracias. En la parte final, por favor, si es que podrías dirigirte a todo el público que nos está viendo a esta hora de la noche en tu idioma nativo, en el Aymara, y en breves palabras, decir a la ciudadanía qué es lo que piensa el poblado de Aymara de todo lo que acontece en el marco político, social, social, político en nuestro país. Por favor. Gracias. 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 ¡Suscríbete! Aquí sin cama, Tupananchis cama, Uyaka, Mérida, Uyakita. Paisuma, Paisuma Gilata Milton. Aquí sin cama. Gracias Milton, hasta la próxima. Muchas gracias.